Laboratorio Clínico Alfa. Somos una empresa que se encarga de realizar actividades profesionales en el área de la salud para brindarte servicios de análisis clínicos, ginecología, nutrición clínica y ultrasonidos. Utilizando materiales y equipos automatizados, cumpliendo con estándares de calidad para garantizar resultados precisos y de calidad. Damos servicio y atención a importantes empresas de nuestra ciudad para hacer un apoyo importante en la medicina del trabajo, en estudios especiales y de rutina. Nuestros precios son competitivos, sin comprometer la calidad de nuestros resultados. Laboratorio Alfa cuenta con nuevas y renovadas instalaciones en tres ubicaciones diferentes para estar más cerca de ti. Estamos ubicados en Carretera Anáhuac, kilómetro 7, local 93, en Colonia Nueva Era. Sucursal Nogal, en Lago de Chapala, 6401, Colonia Nogal, local 10. Y nuestra más reciente sucursal, en Calle Coahuila, 3456, Colonia Morelos, frente a las instalaciones de Telmex. Laboratorio Clínico Alfa. Resultados de calidad a precios competitivos. Polac M Union NOSSIOR NGIS www.pilapoz.com PILAPA NOSSIOR NGIS NOSSIOR NGIS NOSSIOR NGIS FATALAL